Podría volver No vuelvo por orgullo sin de mente Si te juré nunca volver debes creerle Te cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió que me dejara si es incierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que jure nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por dicha nada, nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Te juro que nunca volveré Y no volveré No te vuelvas a pensar por mi cariño No te vuelvas a pensar por mi cariño Me das pena y lástima de verte No te vuelvas a pensar por mi cariño No te vuelvas a pensar por mi cariño No te vuelvas a pensar por mi cariño Mentiroso Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mi que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas te lo sella de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar